Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes. Como siempre, Mario Kempes al lado, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento. Y tenemos por delante un gran partido. El fútbol nos tiene preparado hoy el cruce entre Cruz Azul contra Xolos. Mario, ¿cómo ves a Cruz Azul hoy? Está todo tranquilo y solo quedan dos partidos. Llegarán a la eliminatoria siempre y cuando sigan concentrados. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Para el partido de hoy, 4-5. ¡Y le pega! ¡Buen barrida! Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Jugada que no termina en nada. Alguien lo rechazaron fuertemente. La pelota se escapa. Saque de arco. Directo a la pelotita nada más. Gran barrida. ¡Buen barrida! El chaco Jiménez. Rafael Bacá. Gabriel Peñalba. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se puede parar al frente. Enorme atajada en serio. El referí que marca tiro de esquina para la máquina. Córner al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Se ha ido arriba esa pelota, pero ha sido un buen intento. Por fin se animó a pegarle de lejos. Pero lástima que fue tan alto. Aquí puede haber una oportunidad. Es buena esa pelota. Ha estado maravilloso la respuesta del arquero. Invinente en el peligro. Espectacular. John Corona. Había que probarlo al arquero. No hay chance alguna. Juan Manuel Iturbe. John Corona. Se la han robado fácil. Rafael Bacá. Lleva la pelota a zona de peligro. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Juan Manuel Iturbe. Felipe Mora. Rafael Bacá. Rafael Bacá. Gabriel Peñalba. Gabriel Peñalba. Se acerca a zona de ataque. ¡El disparo! Tapa con enorme precisión. Va a jugar el fútbol con las manos. Rafael Bacá. El Chaco Jiménez. No pueden sacar la pelota. Que alguien se anime. Gustavo Góz. Gustavo Góz. Epa. Este es buena. Hay un encontro. Se abre el pase. Puede ser una oportunidad. ¡Enorme el arquero! Interceptando el pase Entra el zona de peligro Se llegaron a apuntar, pero al final no pasa nada En ataque, no hay profundidad Gabriel Peñalba Rafael Baca Se abre el pase, puede ser una oportunidad ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó Te digo que no solamente espectáculos dentro de la cancha Sino también en las tribunas Mario de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo Y era complicado errarlo, realmente el pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujar El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Gustavo Gou Transporta la pelota a zona de ataque ¡Qué bien que está pelando! Excelente la atajada, estaba muy pendiente ¡Oh, jugo listo! Ha conseguido despejar la pelota Interceptado, punto a tiempo John Corona Entra el jugador y ya tiene una Era buena la intención, pero le cortan el balón Se abre camino sin problemas Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando Y en Guayas Se van acercando, viene una oportunidad clara Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Formidable la copa! ¡Qué lujo de gol, Marito, que sacó un pincel para definir! Veamos otra vez ese gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno El Chaco Jiménez Mendoza Velázquez Gabriel Peñalba Se acerca y crea peligro ¡Se viene el bombazo! ¡Y el arquero le niega el segundo! ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! El árbitro le suma tres minutos más al partido John Corona Gustavo Bow Quizá por acá encuentre la oportunidad Damián Pérez El pase al balón La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos El marcador está uno a uno Hay un espacio para crecer Políticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho, porque ha jugado bastante bien Bueno, no Comienza ya la segunda parte Espero Fernando Quete Espero que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Ese buen cintro Llegó a la Bochalari Y la rechazan Recibe la pelota Fuerte llega la marca Pero se ha quedado con el balón Gabriel Peñalba Muy buen balón En la espalda de la defensa Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Gol! Golazo para ponerse arriba Cuidado que hay tiempo para mucho ¿Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito? Es que a veces no hay que pegarle fuerte Tiene que pegarle allá Donde el arquero no llega Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Yo ya perdí la cuenta ¿Cuántos pases bueno se ha dado? John Corona ¡Bum! ¡Un gol que no sube al marcador! Mirá tú cómo se giraron a ver Si Linniman había levantado la batería Se podrá venir desde el banco Un cambio que modifique La fisionomía del equipo Para esta segunda parte Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Rafael Baca Rafael Baca Felipe Mora Gabriel Peñalba Se están adueñando de la redonda Gustavo Baca Gustavo Baca Felipe Mora Pérez El Chaco Jiménez Se luzca por la pelota Dibuque la maestro Era buena la intención pero le cortan el balón Cruz Azul que está poniendo a trabajar al árbitro señalando la falta El árbitro que le saca la tarjeta amarilla A mí me parece que mete la pierna Mario, hay contacto de la sensación El árbitro entró bien, no se equivocó para nada Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo a ver si resulta Entra en zona de peligro Gustavo Mora Quiere desfocer la pelota Ha estado sensacional el árbitro Sale la pelota y se viene el tiro de esquina Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Le va a pegar la salida ¡Chacleta! ¡Los ha perdonado! ¡Fue lástima! ¡Qué posibilidad deja escapar! ¡Sí! ¡Sí va! ¡Acelera! Velázquez. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Han cortado bien el cinto, pero tienen que rechazar rápido. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se acerca zona de ataque. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Y devuelve la pelota. Gustavo Bou. Ha perdido la pelota. Silva. Felipe Mora. Gabriel Peñalba. ¡Epa! ¡De buena! ¡Epa! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Gabriel Peñalba. Atento a que se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ojo que esta puede ser. ¡Qué bien! Se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Se logra meter por la banda. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Balón cargado de peligro. Balón cargado de peligro. ¡Qué mal que le pide la pelota! ¿De dónde se fue? Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Y ahí se otorga el tiro libre. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Marito, apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Alejandro Guido. Va de nuevo con la entrega a su compañero. ¿Es necesario que los delanteros se desgasten buscando la pelota? En el fútbol actual sí, no le gusta, pero lo tienen que hacer. Viene ubicado, tiene espacio, la puede meter al área. Mala la entrega del balón. Fénix memora. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Quiere perderle. Esas pelotas estrellen en el traveseño. Tienen la mocha y se van volando. Juan Manuel y Turbe. Venían armándose bien en ataque y los frenaron. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante y llegaron a conseguir. Por acá encuentra la oportunidad. ¡Se puede poner al frente! ¡Se puede poner al frente!